Buenas tardes amigos de la prensa, gracias por su paciencia, por su apoyo, por su comprensión y por su estancia durante tanto tiempo. La familia, los hijos del señor José, José van a salir a darles unas palabras de agradecimiento. Gracias. Muchas gracias. Desde el amanecer creo que todos andamos por acá. Muchas, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias de verdad por estar con nosotros, aguantando el calor. Gracias, muchas, muchas gracias. Fue un velorio muy bonito. La verdad es que muy, muy emotivo. Gente que no veíamos hace muchos años, que nos abrazamos, que les agradecemos. Salimos realmente pues agradecerles a ustedes también que han sido partícipes toda esta semana de esta historia. Gracias de verdad por estar con nosotros, por ser parte de la familia Sosa Noreña. Gracias familia por tanto y tanto amor como diría la melodía. Gracias de verdad. Quisiéramos poderlos atender. Los vamos a poder atender en su momento. Ahorita les agradecemos el duelo. Tanto yo como Marisol como Sarita, pues estamos, como ya dijimos, en unión familiar, dándole estos últimos respetos a mi señor padre. Que Dios los bendiga mucho. Gracias de verdad por su apoyo. Gracias familia por estar aquí presentes. Nos vemos pronto. Muchas, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. La verdad estamos eternamente agradecidos con todos ustedes por todas las muestras. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias. Rápidamente familia, si hay un cuerpo, si lo vimos para que esto no se preste a otro tipo de especulaciones. Si está aquí, aquí está, lo dejaron hermoso, elegante, bello, digno. Hubo mariachi, lloramos, vibramos, de verdad es un velorio muy pero muy bonito. Todo lo demás se nos iremos platicando. Acorde, vayamos aterrizándolo. Ahorita este momento fue un momento muy bello. De verdad, muchísimas gracias. Bendiciones. Seguimos en contacto. Todo lo demás lo vamos a ir resolviendo. Acorde, salgas, acorde. Que sigas. Familia, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Solo queremos saber en México si va al cuerpo, José Joel. José Joel, los homenajes en México. Solamente eso. Como ustedes pudieron ver, el velorio del príncipe de la canción José José en Miami, donde sus tres hijos lo despidieron. Y la que más dio de qué hablar fue Sarita Sosa. Después del escándalo en el que está envuelta, en México no quiere ni verla. Simplemente se despidió de su papá, el príncipe de la canción José José, quien también estuvo ahí y se apareció en el velorio. ¡Suscríbete al canal!